Muchas gracias, señor presidente, señorías. Buenas tardes. Pues yo creo que brillante la intervención, señor Val, pero creo que la va a valer de poco. Porque el Gobierno, aparte de no estar hoy tampoco aquí, como todas las tardes en que tenemos pleno, que no le interesa nada lo que se hable, pero aparte de eso es que este tema no existe. Lo vimos en las intervenciones de la semana pasada, que hubo dos veces que, tanto en comisión como en el propio pleno, se habló de esto y para el Gobierno no existe. O sea, todo lo que vemos en la tele, lo que vemos en los periódicos, cuando hablamos con gente, cuando oímos la radio, no es real. Es gente que está pagada por las empresas de seguridad para que compren elementos de seguridad. Y entonces, ¿cómo vamos a solucionar nada? Si no existe el problema, entonces vaya usted a ese que está en el coche, que le han quitado la casa y que duerme en el coche, y le dice, oiga, que usted no está durmiendo en el coche, que está durmiendo en su casa o no se ha enterado. Pues eso es lo que van a decir luego Podemos y el Partido Socialista, que no existe el problema. ¿Cómo van a solucionar un problema si no existe? Viven en otro mundo. Es que tanto se han alejado de la calle, pero tanto, tan lejos se han ido de la calle, pero tanto es el búnker de la Moncloa, de los despachos, que ya no saben lo que pasa en la calle, que la gente en la calle con la ocupación está indignada, que no se dan cuenta, que se piensan que son unas élites o no sé qué, que no, que es gente, como han dicho mis compañeros, los que me han presionado la palabra, que han comprado los pisos, que han alquilado pisos, que están viviendo y que se los han ocupado para hacer negocio con ellos. Y en los otros casos, muchos ayuntamientos ya le están dando salida con sus competencias y ya están haciendo ese trabajo. Pero ustedes están protegiendo a delincuentes. Vayan, vuelvan otra vez a la calle para ver lo que está pasando en la calle, que está visto que el Gobierno les ha cegado del todo. Muchas gracias. Muchas gracias.